Los viste crecer Fueron parte de tu vida Te hicieron emocionar Soñar Ahora regresan con todo ¡Claro! ¡Crecieron! Muy pronto en Telefe Johnny Robby Charlie Y Roy Después de 20 años y la partida de Rick Martin Los ex menudo ahora son Peludo Con sus clásicos de siempre Y sus canciones nuevas Lo prohibió el doctor El grupo Peludo El tiempo pasa Pero queda el amor ¡Qué lindo! Estoy mal poco Y ya se enciende el dolor Se enciende el dolor Ya salió el pan Me los prohibió el doctor Con el Viagra Hago su rol Mi chica coregata ¡Gol! Yo soy tu chico coregata Coregata Y tú mi chica Estás gaga Estás gaga Bajo este sol Un sol coregata Yo te quiero bella No se me para más A mí, a mí no se me para más A mí tampoco se me para ya Ni con un clic que lo levanto más Esta vez ya no la resucito más Muy pronto Peludo Artistas exclusivos De Telefec ¡Qué desastre! ¡Qué buena!